Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de TV Mundo en el Cusco, amigos de Goles en Acción, a todos un abrazo muy grande. Estamos ya jueves 4 de febrero del 2021, hablemos de deporte. Ayer, noticia dura, el Consejo de Ministros le negó el permiso al IPD para que vuelvan a la competencia los deportes federados. A ver, pongámonos de acuerdo, estamos en una situación de pandemia, el IPD entonces se presentó al Consejo de Ministros a decir, bueno, tenemos todo un protocolo de seguridad ya establecido, ya aprobado, esto está normado, los deportes federados tienen que seguir trabajando, venimos a pedir el permiso correspondiente. Bueno, el Consejo de Ministros negó el permiso. Negó el permiso estableciendo que recién el 15 de febrero, cuando pase esta etapa de cuarentena, se reevaluará y se verá si vuelven o no las actividades del deporte federado. Esto contrae algunas complicaciones especialmente para el fútbol. El 28 de enero, la Federación Federal de Fútbol ya había presentado al IPD el informe en donde todos cumplían más o menos con la normativa y estaba todo bien encaminado. El problema es que, al no darse el permiso, ocurren dos cosas concretas. La primera, ya se está hablando de postular el inicio del campeonato, por obvias razones. Y la segunda, se le complica la cosa especialmente al equipo de la César Vallejo de Trujillo, que es el primero que tiene que entrar en competencia a nivel internacional por Copa Libertadores de América y que no podría jugar en territorio peruano de mantenerse, repito, las restricciones decretadas por el gobierno central. Así que todo esto está en el tabay en lo que respecta al deporte peruano, todos esperando cuál sea la próxima decisión del gobierno central. Repito, lo que se ha sabido es, hasta el 15 de febrero no se dice nada. Por cierto, también han dicho el Consejo de Ministros que aquellos clubes que han generado una burbuja sanitaria para poder hacer su trabajo, pueden seguir haciéndolo con total libertad, siempre y cuando nadie entre y nadie salga. Así están las cosas, habrá que esperar hasta el 15 de febrero y vayamos haciéndonos la idea, probablemente se posterga el inicio del campeonato peruano y hagámonos la idea, probablemente la Vallejo tendrá que jugar fuera de casa sus dos primeras presentaciones en Copa Libertadores de América. Hablemos de peruanos en el extranjero. Cristian Benavente debutó en su nuevo club, en realidad al club al cual ha vuelto, el Chaleroi. Como ustedes saben, Benavente estuvo en el Anwar de Bélgica. Hace dos días, o sea, se hizo el traspaso, hace dos días llegó el Chaleroi, equipo con el cual le fue muy bien en Bélgica. Digamos, sus mejores momentos de fútbol lo jugó en el Chaleroi. Hace dos días, repito, llegó a la práctica y ya lo pusieron en la cancha. Tendría que jugar ayer un partido por los 16ados de final de la Copa Belga y su equipo ganó. Su equipo ganó 1-0, clasificado por los octavos de final, pero lo más interesante para Benavente es que debutó. Lo pusieron desde el vamos de titular, con dos días de práctica, jugó hasta los 15 del segundo tiempo que fue sustituido y tiene la felicidad, por cierto, de haber logrado la clasificación a la siguiente etapa de la competencia y con muy buenas ideas. O sea, podría continuar en el titularato que es, por supuesto, lo que se quiere. Él está empiladísimo. Otro que jugó ayer fue Trauco, en Francia, el Saint-Étienne, que está decimosexto, no anda bien en la tabla de colocaciones. Empató con el Nantes 1-1, con Trauco en el campo, los 90 minutos de juego. Yo resalto lo de nuestro compatriota porque ustedes recordarán, no lo querían, estaba prácticamente fuera del equipo y bueno, pues regresó, se puso a entrenar y ya es titular indiscutible otra vez en el Saint-Étienne de Francia. No tuvieron mucha fortuna, no tuvieron minutos otros compatriotas. Por ejemplo, en Colombia, Aldair Rodríguez no estuvo para el empate a cero entre América de Cali y Bucaramanga. Y Pacheco tampoco estuvo en lo que fue la victoria de Fluminense sobre Bahía 1-0 en Brasil, aunque esta vez por lo menos estuvo en el banco de suplentes. Por lo menos Pacheco hace rato que no está jugando. Para hoy se esperan dos partidos de peruanos en Arabia. Carrillo, esperemos que sea de la acción hoy día, el Al-Gilal, que ya está segundo en la tabla, jugará contra el ABA. Recuerden que Al-Gilal ha sido indiscutible puntero durante tantísimo tiempo. Bueno, ya perdió la punta. Es verdad que tiene un partido menos, pero hacía mucho rato que no veía el equipo de Carrillo en segundo lugar en la tabla de colocaciones. Juega hoy día a las 10 y cuarto de la mañana. Y a las 10 y 50 de la mañana estará jugando el Al-Itihad contra el Al-Fate. Ustedes verán eso que tiene que ver. Al-Fate es el nuevo equipo de Cristian Cueva. Y ha anunciado el técnico que lo considera. Que Cueva podría estar debutando hoy día a partir de las 10 y 50 de la mañana en el fútbol árabe. Así que a la distancia por supuesto, el mayor de los éxitos, la mayor de las suertes, a Cristian Cueva. ¿Quién confía en su sonrisa? Melisa Paredes, Kuti Carrera y Lucía Oxenmore. Vemos ahora fútbol internacional. Esta copa del rey española, ¿no es cierto? En donde los chiquitos estaban haciéndole complicaciones a los grandes. Ya sacaron a Madrid, Barcelona sufrió. Volvió a sufrir Barcelona. Un partido del que se ha hablado muchísimo en las últimas horas. Que fue un partidazo en realidad por la Copa del Rey. En donde Granada estaba eliminando al Barcelona de España. Con Messi, Griezmann y toda la tropa en cancha. Estaba ganando 2 a 0 el Granada. A falta de 2 minutos para el final del partido. 2 a 0. Eliminaban al Barça. Así de sencillo. Pero entonces apareció Griezmann a 2 minutos del final para poner el 2 a 1. Y en el suspenso, en la última acción de juego, Alba puso el 2 a 2. Y bueno, entonces tuvieron que irse a tiempo suplementario. En el tiempo suplementario ya Barcelona. Fue Barcelona otra vez. Metió 3 goles y se acabó el partido. Es decir, ganó Barcelona 5 a 3. Pero con tremendo susto. En el tiempo suplementario ganaría un gol más de penal. Y luego por Barça volvería a marcar Griezmann. Marcaría de Jong y volvería a marcar Alba. Pero así fue el partido. Faltando 2 minutos, Barça perdía 2 a 0. Gol de Griezmann. Y a los 92, gol de Jordi Alba. Con lo cual, suplementarios. Y ahí Barcelona logró la clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Rey. Mirando, dándole una mirada al fútbol europeo de ayer. A ver, en el fútbol francés, el Lille sigue de local, perdón, de puntero. Golió por 3 a 0 al Burdeos. Mientras que en el fútbol inglés, el Manchester City vuelve otra vez a la punta en solitario. Después de ganar 2 a 0 su partido del día ayer. ¿Se acuerdan que el Manchester United lo había emparejado en la punta después de golear 9 a 0 al Southampton? Bueno, ahora el City ha logrado la victoria y con eso queda como puntero único en el fútbol de Inglaterra. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de outsourcing contables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. No se ha movido mucho la NBA en las últimas 24 horas. Los resultados fueron más o menos los esperados. La mayoría de los grandes no jugaron en los resultados más importantes. En la conferencia del oeste ganaron los Clippers. Los Ángeles Clippers derrotaron 121 a 99 a los Cavaliers. Mientras que en la conferencia del este ha vuelto a caer el equipo de los Celtics. El equipo de Boston cayó 116 a 111 contra los Kings, con lo cual en los primeros lugares no hay gran movimiento. En la conferencia del este sigue puntero el equipo de los 76ers, seguidos por los Bucks, por los Nets y los Celtics en un cuarto lejano lugar. En la conferencia del oeste los Utah Jazz siguen reinando, los Clippers se mantienen segundo y los Lakers en el tercer lugar esperando un repunte. Bueno, les cuento mañana más información deportiva porque ahora debemos despedirnos agradeciendo por supuesto a nuestros oficiadores que nos permiten esta diaria reunión al lado del deporte. Al restaurante Ozu, su exquisita comida fusión de verdad es extraordinaria. De ese gusto, si está en Lima, al delivery. Llamen por teléfono y llegan hasta su casa. Gracias también a Odonto Vera que cuida nuestra salud dental y a contabilidad financiera que cuida nuestra salud de bolsillo, digamos, es la que nos da los buenos consejos para mantener bien y en azul los negocios. Gracias a ellos, volvemos mañana. Ya saben, si están viendo esto por las redes sociales, ayúdenme, compartan el video. Y mañana volvemos a estar juntos para seguir hablando desde Cusco de deporte.